¡Suscríbete al canal! 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 Gracias a Dios, gracias a Dios, perfecto es tu amor, perfecto es Y tomaste mi lugar, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz Tu vida es mi amor, perfecto es tu amor, perfecto es tu amor la muerte dios la muerte dios 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 Oh, es un sabor, gracias a tu mente Es perfecto es tu amor, perfecto es tu amor Tomaste mi voluntad, cargaste tu mi cruz Tu vida me se ha llegado en el sol Tu vida me se ha llegado en el sol Oh, es un sabor, gracias a tu mente Te amamos, porque te amamos de ti Oh, 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 oh Oh, oh, oh Gracias Señor por tu presencia Gracias Señor porque tú estás aquí en medio de nosotros Gracias Señor porque tu Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros esta noche Tú te mueves en este lugar Tú te mueves hoy aquí Tú te mueves hoy aquí Y antes de hablar tú cantabas sobre mi Has sido tan bueno para mí Antes de respirar soplaste tu vida en mí Has sido tan bueno para mí Has sido tan bueno para mí Y oh, tu amor me envuelve y me sostiene amor sin condición Me persigue y me persigue y me persigue y me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Y oh, tu amor me envuelve y me sostiene amor sin condición Amor sin condición Amor sin condición Tu amor luchó por mí Tu amor luchó por mí Has sido tan bueno para mí Has sido tan bueno para mí Aun yo sin valor Pagaste todo por mí Has sido tan bueno para mí Y oh, tu amor me envuelve y me sostiene amor sin condición Y me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Y oh, tu amor me envuelve y me sostiene amor sin condición Yeah, 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 yeah No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas, persiguiéndome Y no hay sombra que no alumbres, monte que no escales, persiguiéndome No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas, persiguiéndome Y no hay sombra que no alumbres, monte que no escales, persiguiéndome No hay pared que no alumbres, mentira que no rompas, persiguiéndome Y no hay sombra que no alumbres, monte que no escales, persiguiéndome No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas, persiguiéndome No hay pared que no alumbres, mentira que no rompas, persiguiéndome No hay pared que no alumbres, mentira que no rompas, persiguiéndome Amor, amor Amor, amor Amor, amor Hoy disfrutamos de tu amor Hoy disfrutamos de tu amor Hoy disfrutamos de tu amor Dejaste las noventa y nueve Y fuiste por mí Hoy disfruto de tu amor Amor sin condición Amor sin condición Amor sin condición Tu amor nunca se cansa Tu amor no se rinde Puede levantar sus manos en donde están Y disfrutar El amor del Padre esta noche Que nos abraza a todos los que estamos aquí Y nos hace sentir seguros Hoy disfrutamos de tu amor Disfrutamos de ti Padre te disfrutamos este noche Hoy disfrutamos de tu amor Hoy disfrutamos de ti Hoy disfrutamos de tu amor Aquí estamos Aquí estamos Y es Dios de toda la creación Es Rey de toda majestad Y luz de la humanidad Tu paz nos das Me inunda Me inunda nunca Acaba su amor Me atrapa y me encuentra su bondad No merecía nada No merecía nada Y me alcanzó Tu amor ha sido bueno para mí Y tu amor Incomparable Me toma como soy Me abraza tu verdad Y tu amor no se rinde Y no anda arriba Y no anda arriba Y tu amor Incomparable Incomparable Me toma como soy Me abraza tu verdad Tu amor no se rinde Y no anda arriba Y no anda arriba Nunca se acaba tu amor No, 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 no Y es Dios de toda la creación Y es Rey de toda majestad Y luz de la humanidad Y luz de la humanidad Tu paz nos das Me inunda nunca Acaba su amor Me atrapa y me encuentra su bondad No merecía nada Y me alcanzó Tu amor ha sido bueno para mí Y tu amor Y tu amor Es incomparable Incomparable Me toma como soy Me abraza tu verdad Tu amor no se rinde Y no anda arriba Y no anda arriba Y tu amor Es incomparable Es incomparable 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 Me toma como soy Me abraza tu verdad Me abraza tu verdad Me abraza tu verdad Me abraza tu verdad Te doy a lo que da Tu amor no se rinde Y no acaba No, 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 no No, 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 no Alguien puede levantar sus manos esta noche Alguien vino esperando a este lugar Ser sorprendido por Dios Alguien vino esperando esta noche a este lugar Una respuesta del cielo Levanta tus manos y viniste a este lugar con expectativa De lo que Dios puede hacer contigo Con todos los que estamos acá Estoy seguro de que Dios nos convocó a este lugar Que no venimos por nuestra propia voluntad Venimos porque fuimos convocados por Él A este lugar esta noche Así que aprovecha estos minutos Para adorar al Padre Para adorar con todas tus fuerzas A Ti nos rendimos completamente Señor Rendimos todo de nosotros delante de Ti Rendimos nuestro corazón Rendimos nuestra mente delante de Ti Y entregamos cada parte de nosotros A Ti, a Ti Te lo entrego todo Te lo entrego todo Te lo entrego todo Te lo entrego todo Tuyo es mi modo Tuyo es mi mundo Tuyo es mi mundo Ven respira vida En este corazón En este corazón En este corazón Y oh el gozo que Encuentro al rendir Todo ante los pies Tómate los pies del Rey Y que todo Y que todo Te lo entrego No la paz No la paz quedas En quebranto y en dolor En quebranto y en dolor Por Tu fiel gracia Sabes Que por siempre Yo diré Y te lo entrego todo Y todo Es mi mundo Y me respira vida En este corazón Y en este corazón Y en este corazón Y te lo entrego todo Y te lo entrego todo Y tuyo es mi mundo Y me respira vida En este corazón Y te lo entrego todo Y que todo Y que todo ¡Suscríbete al canal! 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 El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El río de su Espíritu Santo Somos sumergidos esta noche en el río de su Espíritu Santo Y hoy su paz gobierna en este lugar Porque ha sido un proceso llegar hasta aquí A nosotros como familia ha sido un proceso llegar hasta aquí A esta conferencia, a este día Y sé que no solamente hemos sido nosotros Sé que tú que estás ahí ha sido un proceso llegar hasta aquí Pero quiero decirte esta noche que hoy Dios quiere marcar un antes y un después Hoy Dios quiere marcar un antes y un después En todos los que estamos aquí una nueva temporada Donde las cosas empiezan a ser una realidad Estamos aquí por su gracia, por su gracia estamos aquí Estamos aquí por su gracia Solamente su gracia nos ha sostenido hasta este día Tu gracia, tu gracia, tu gracia Te adoramos, Rey Te adoramos, Rey Te adoramos, Rey Te adoramos, Rey De una vasija rota Hiciste lo que soy Pudiste ver más allá de mi condición Tu gracia rescatas sin ver a quién Entresacas lo precioso de lo vil Así es tu gracia, así es tu gracia Perfecta gracia Haces que todo vuelva a nacer Así es tu gracia Perfecta gracia, tu gracia hace bien sin ver a quién Este mundo te sirvió De la nada escogiste remanente para ti Somos deudores de tu gran amor Así es tu gracia, así es tu gracia Perfecta gracia, tu gracia hace bien sin ver a quién Oh, tu gracia nos ha hecho bien Oh, tu gracia nos ha hecho bien Mi culpa y mi dolor Mi culpa y mi dolor Fue borrada en esa cruz Y gracia Y gracia Y sobre todo Sobre todo De tal manera amor Oh, tu gracia nos ha hecho bien sin ver a quién Oh, tu gracia nos ha hecho bien sin ver a quién Así es tu gracia Así es tu gracia, perfecta gracia Tu gracia, perfecta gracia Tu gracia, perfecta gracia, tu gracia que hace bien, tu gracia que hace bien sin ver a quién Oh, 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 oh Y disfrutamos, y disfrutamos Porque tu medida de gracia nos dio lo que nos hacía falta Lo disfrutamos, levanta tus manos y ven conmigo Lo disfrutamos, estar aquí Todos los días, eso es lo que busco, eso es lo que quiero Ver tus ojos, y ser transformado a tu imagen Jesús, alguien diga Jesús Levanta tu voz, levanta tu voz con tus palabras Empieza a disfrutar el regalo de ser expuestos A su gloria, lo vemos como un espejo a cara descubierta Y somos transformados por su amor Y su mirada traspasa todo, 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 todo Y somos atraídos por su amor Y somos atraídos por su amor Somos atraídos por su amor Y eso es lo que quiero Alguien levante sus manos y diga Y eso es lo que busco Todos atraídos por su amor 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 Y eso es lo que busco Alguien grite hoy Alguien grite hoy Alguien grite hoy El fuego del amor por Jesús crece, 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 crece Somos atraídos por su amor Somos atraídos por su amor Somos atraídos por su amor Muchos van a empezar a saltar, a gritar de amor por él Nada, 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 nada Va a detener el fuego que está dentro de esta casa Oh, 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 oh Somos atraídos por su amor 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Somos atraídos por su amor Somos atraídos por su amor Somos atraídos por su amor Una vez más Y tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Y tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Solo tu amor Que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Y de lo que vendrá Tienes el control Nunca pierdes Nunca pierdes el control Y yo escucho Y yo escucho El eco de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras Tus palabras me sostendrán Y me dan seguridad Y me dan seguridad Y los velos están cayendo Hoy Hoy Y hoy puedo ver Con claridad Levanta tus manos Ahí donde estás Y di conmigo Mi fe se está encendiendo Y hoy Y hoy me vuelvo a levantar Hoy van a caer los velos Están cayendo Y hoy Y hoy me vuelvo a levantar Y hoy me vuelvo a levantar Mi fe se está encendiendo Y hoy me vuelvo a levantar 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 Porque de pie Los velos están cayendo Oh Puedo ver, puedo ver, puedo ver Puedo ver con claridad Mi fe se está encendiendo Y hoy me voy a levantar Y hoy te cuento al que va a dar Tu amor que me sostiene El que me da vida El que me da paz Me hace mirar Tu amor que me sostiene El que me da vida El que me da paz Me hace mirar Tu amor, tu amor, tu amor Alguien grite como nunca mi amor por él Alguien salve mi amor por Jesús Alguien salve Alguien corra sus amares No tengamos atrapada No tengamos atrapada Por su favor, favor, favor Merecido No hay desgacio No hay desgacio Todos, todos, todos nos entriagamos en su amor Todos nos entriagamos en su amor Y respondemos Y respondemos Tu amor que me sostiene El que me levanta, y el que me da paz, y el que me da seguridad, tu amor que me sostiene. El que me levanta, y el que me da paz, y el que me da seguridad, y el que me da seguridad, tu amor que me sostiene. Tú tienes el control, nunca pierdes el control, quiero que abraces a alguien que esté cerca de ti hoy. Todos como uno en Cristo Somos el cuerpo de Cristo Y su amor está esta noche en este lugar cubriéndonos Hay un manto de gracia, hay un bautismo en el amor de Dios en todo este recinto De la plenitud que hay en Él Tomamos todos Nadie se queda afuera Es para todos Todos Gracias sobre gracia Con tanto amor abraza a Dios, somos el cuerpo de Cristo Eso es lo que más me ha quebrantado estos días Toda enemistad se va Todo lo que te había paralizado se va Y empezamos a tener las cosas en común Porque no lo hacemos desde nosotros Lo hacemos desde Cristo Lo hacemos desde Él Es más fácil perdonar, es más fácil dejar todo atrás Cuando empiezas A dejar que su vida sea en ti Y toda muerte es absorbida Por la vida de Cristo Siento muy fuerte como el Señor está trayendo su salvación Sobre muchos, sobre muchos, sobre la nación Sobre todos los que estamos en este lugar Gracias Gracias, 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 gracias Una atmósfera preciosa ¿Cuántos están disfrutando su amor, su gracia en este ambiente? Gracias Gracias Muy fuerte Muy fuerte, muy fuerte Abraza a alguien, saluda a alguien y dile Vamos a entrar en un proceso de aprendizaje, de entrenamiento En las siguientes horas Dios tiene algo contigo Gracias Amén 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 Gracias.